En toda época, hay una causa por la que luchar. Pero en el futuro, la mayor amenaza a nuestra supervivencia no está en absoluto en el hombre. Del director de Robocop y desafío total. ¡Eh, chico, qué ocurre! ¡La guerra! ¡Vamos a la guerra! Ahora, la juventud en la mañana debe viajar a través de las estrellas para defender nuestro mundo. Somos una generación enviada por el destino para defender a la humanidad. Todos luchamos. Nadie se rinde. ¡Vamos en el primer destacamento! ¡Arrancad toda la zona! ¡Macad a cualquier ser con más de dos patas! ¿Entendido? ¡Entendido, señor! Pero tendrán que enfrentarse a un enemigo más devastador de lo que nadie imaginó jamás. ¡Ahí vienen! ¡Vito! ¡Aquí están! ¡Vete, vete! ¡Aquí, Roberto! ¡Aquí, Roberto! ¡Nos atacan! ¡Necesitamos rescate inmediato! ¡Alguien ha cometido un maldito arroz! ¡Papárate para el combate! ¡Y para viajar a primera línea de la siguiente frontera! ¡Vamos los pasos! ¡Vamos los pasos! Star Ship Troopers Gracias por ver el video.